Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste, ella entró a mi vida, no te mintieron. Llegó a la casa justo el momento de tu despedida, no la esperaba, si preguntara abrió la puerta y duro en mi alma, se aprovechó de mi tristeza, de mi nostalgia y hoy me acompaña. Si te dijeron que está conmigo a cada instante, a todas horas no te mintieron. Pues como sombra me persigue, no me deja a solas, te conocía, sabía todo desde tú. Y le contaste, y al verme solo, no dudo en aprovecharse, vino a buscarme. Y se sienta en la mesa y le acompaña en el café, y contenta en silencio tu retrato en la pared. Luego pregunta por ti si te deje de pensar, y me sigue, me llevas al cuarto y me dice que tengo que olvidar. Y se mete en la cama y se mete en la cama y siento su respiración, que recorre mi cuerpo. Siento que me hace el amor, luego la veo sonreír, creo que se burla de mí, y se acerca y me dice al oído, que me olvide de ti. Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café, y contempla en silencio tu retrato en la pared. Luego pregunta por ti si te deje de pensar, y me sigue, me llevas al cuarto y me dice que tengo que olvidar. Y se mete en la cama y siento su respiración, que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor. Yo que te encuentro, y me confiesas que me quieres, y aún me extrañas, y me preguntas quién es esa, que hoy me acompaña, tú la conoces, ella es la soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!